hey qué tal cómo estamos señores yo soy el gordo de soyaciti como ustedes saben me encuentro en uno de los lugares más icónicos de soyapango y estamos hablando del triángulo de soyapango esta es la entrada al mercado y la salida de soyapango igual que la entrada verdad este me acompaña este día araña blogs como estamos ahí mi viejo qué onda bicho el mero men es de costa rica se ha venido a dar una vuelta el salvador y no habías calculado de que este día es el día de los difuntos de hecho que hoy teníamos planeado un vídeo aquí el caballero no me aviso que hoy a sueto la gente está descansando mira nosotros ocupamos este día para dos cosas la primera para visitar a nuestras personas fallecidas verdad gente que ya no está con nosotros lamentablemente visitamos las tumbas las limpiamos vamos a explorar vamos a recordarles y también se ocupa para convivir con las personas que están vivas también verdad porque más tarde la gente se alborota y se va para la playa o se va a comer pupusas como sea verdad así que este te voy a mostrar parte de la tradición te voy a llevar ahí al al mero mero al panteón al mero panteón que pasó no algo entonces entonces nos vamos a ir ahorita para la gente han descendido aquí y es importante saber nosotros somos más de 8 millones de personas bueno como 9 somos y soy a pango aparte de las cosas malas que tú puedes escuchar también está lleno de personas son 280 mil personas que hay en este municipio y por ejemplo san miguel hay menos o sea que somos más grandes que un departamento de aquí de el salvador así que te voy a llevar al panteón al al mero este al mero cementerio de soyapango para que vos veas cómo se vive la tradición qué es lo que se come qué es lo que se vende y posiblemente vayamos a limpiar algunas lápidas así que preparado camarada el día de muertos nunca no lo celebran esta es la primera vez que voy a ver cómo se celebra el bueno que por dicha me lo tope aquí en el salvador bueno bueno así que démosle sin miedo al éxito bien nos encontramos exactamente en el cementerio de soyapango como es tu nombre también el mero jonathan que anda vendiendo sujetador a para las mascarillas a las ventas está súper calmado soy sincero está está súper calmado pero se entiende también por la situación económica todo está caro sí sí entonces es un poco entendible aunque es difícil para uno que se gana la vida día a día bien difícil también y mira una pregunta vista se andan limpiadores de aquellos que el que pintan las fíjate que de hecho no se ha visto yo te he hecho mi papá es uno de los que viene y lo he buscado y no lo he visto incluso vos desde aquí de la calle te puedes dar a veces que andan limpiando las tumbas que están a la orilla y no se ve bueno vamos a ir a encaminarnos a ver qué vemos y un gusto saludarte a mi viejo bien como ustedes pueden ver la cantidad de gente que hay es bastante grande no están dejando entrar niños ni a mayores de 60 años la fila es grandísima para entrar miren algo muy diferente lo que se estaba viendo quiero comentarte mi viejo que parte de lo gastronómico que nosotros tenemos es esa eso que están haciendo acá mira mire qué rico sí ya vamos a probar un y esas están recién hechas que es lo más importante alien picas sí a mí me da un dólar porfa como ha estado la venta es este día es que el salvadoreño siempre tiene hambre va usted siempre mire con la tradición de las hojuelas con hambre si es que es una tradición vos venís y te tenés que trabar una hojuela de que está hecha la hojuela madre harina suave bicarbonato y sal abuela es si es una hojuela y se acompaña con una miel de atado de dulce ese estado dulce ya sabes cuál es no una pregunta allá en costa rica o sea el día de no hay un día de los difuntos o la gente va a visitar a sus fallecidos si está el día así está el día de los difuntos pero no es una celebridad como es aquí yo nunca había visto ventas y actividades en relación a ir a visitar a sus difuntos pintarle las tumbas todo eso si les llevan flores y les arreglan las cosas pero no es un no es un día como aquí que es festivo ajá entiendo bueno ya nos vamos a reventar una de las hojuelas es que es indispensable para ir a para poder para seguir a la tradición cabal si el protocolo ojuela ajá bueno vamos a tener el tico con la impresión ahí con la hojuela estamos bichos nada más vean ese pocito de cómo se llama miel de atado miel de dulce de atado dulce de atado nada más vean jajaja belleza esta criminal la gastronomía salvadoreña recién éxito es que estas maestras vaya está bueno está bueno francisca como lo siente 20 días ufa buenísimo creo que no se puede entrar mire la gente comiendo en sus estrellitas un cambio el cambio de miel de lote o luego que la comida esta misma porque es bendita y la miel de hecho es lo que le da el toque sagrado el toque salvaje el toque salvaje mmm mmm el que el maje le sigue dando jajaja 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 así se empieza el día muertos aquí en el salvador vamos que faltan la minuta y el sorbete hay las papitas bien si ustedes se fijan la gente pues nosotros normalmente usamos de estas flores y es curioso porque siempre se usan flores de plástico pero es por el hecho de que este una son más duraderas y la otra es de que es así evitamos por ejemplo la propagación de de animales el mosquito y todo eso vamos a entrar si ya voy a venir que me van a meter ahorita y calle no es que la camisa hombre vaya estamos aquí con el mero mero tatascan y cuál es tu nombre viejo el bergibara el bergibara contarnos un poco acerca de los cambios que se que se han hecho a nivel de la municipalidad recordemos que el año pasado no hubo esta tradición verdad como administración nueva estamos rescatando todos los cementerios municipales los tres municipales hemos hecho murales por muchos años y hemos tratado la manera de darle un nuevo cambio y con la entrada de la gente como está la cuestión ahí estamos con los protocolos de bioseguridad entrando de 100 personas por grupo para que ellos puedan entrar porque se espera por lo menos unas siete siete mil personas en el día desde las seis de la mañana que está por acá entonces pero está bien ordenado verdad si hemos visto que lo que tratamos de igual manera a las seis de la tarde vamos a como simbólicamente vamos a hacer un acto de tirar elevar mejor dicho globos de cantocho a las seis de la tarde eso como simbólicamente simbólico y muy bueno bueno un buen gesto bueno vamos a entrar para que ustedes puedan ver cómo cómo está la situación así que juegue bien he tenido una buena idea no mira con el tico ha tenido la idea de comprar a dónde estamos no ve arriba esperate queremos no tenemos a nadie acá pero la tumba que veamos vacía vamos a comprarle algunas florecitas hay gente que tal vez no ha podido venir hola sí sí démosle hoy ese cuánto vale a vaya bien vamos a esas rosas pequeñas sí a lo mismo también pónganos de toda onda ha sido unos 10 dólares también se va a mandar el doble sí sí es que la verdad es que hay gente que no ha podido venir ver si habrán tumbas sin flores si habrán tumbas sin flores y esas son las que vamos a ponerle así que vamos a comprar varias yo yo digo que bien háganos precios se le compramos más hay mucha gente vea que la gente de 60 años no puede entrar no 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 entonces entonces hay muchos viejitos que no van a poder venir a enflorar a sus papás o algo así así que vamos a comprar varias flores para que usted está comprando flores para regalarla para allá adentro al asunto que bueno sí sí pero que me siguen las bichas a mí sí no más no no 4 c 6 7 u ya me hizo la del payaso de nosotros 10 venga la nada sí 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 fíjate que aquí con el tico este es un amigo tico que anda haciendo reportaje y se ha tenido la idea de ponerle a algunas personas que tal vez no van a poder venir por la edad o por sus hijos así que las tumbas que veamos solas y eso es un gesto de nosotros digamos y gracias al amigo ha sido muy amable que nos va a dar el chance de pasar ahí dispárenme ahí por favor gracias mira una pregunta la gente que normalmente andaba limpiando ella no han podido ahora como no ahí están siempre bueno han se han acercado días anteriores pero sí antes de la fecha para coordinarse en esta fecha tan aglomerada sí 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 lo han hecho de esa forma han visitado antes muy bien está bien bien limpio está bien ordenado aquí vamos a las noches vamos a poner al torche que esto sirve para en la noche vaya entonces es bueno hay falta colocar el telito para que en la noche hagamos la actividad hasta qué hora van a estar aquí 7 de la noche 7 de la noche a qué hora van a tirar el asunto 6 6 de la tarde bien lo que estoy pudiendo apreciar es que está bastante limpio yo creo que es uno de los beneficios de entrar ordenadamente verdad si te fijas este hola estas cosas para que somos que quieren renovar sus cruces que ya tienen de años después de la reunión ah ok muy bien 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 la seguridad con todo también muy bien buenísimo se quedó hola que tal como estamos amigo por ahí mire limpiando si limpiando las cosas de mi madre si cada cuanto viene nosotros todos los años venimos gracias a Dios todos los años todos los años el año pasado si no se pudo como no si vino si vine gracias a Dios vino gracias a Dios si porque bastante gente no pudo si bastante no pero gracias a Dios nosotros aquí estamos pendientes ya de ella y de mi hermano que bueno verdad ya se echó la hojuela todavía no no me gusta volar no hay parte de eso no me gusta si si este tiene una opinión acerca de la de que se hagan alguna especie de de ventas y todo eso para este día no como ahí cada ching entiendes la gente se rebusca por por sí si 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 porque a ella le gusta cabal déjeme regalarle una ahí para ponerle a su madrecita muchas gracias agárrela el color que a usted le guste está bien esta esa muchas gracias ahí estamos bendiciones para usted ahí gracias del salvador que yo nunca había visto es que en el salvador se hace microturismo hay tours en la noche en este cementerio en específico escuché que lo quieren implementar verdad quieren implementarlo porque hay mucha historia de personajes que se van olvidando entonces con el necroturismo por ejemplo se recuerdan por ejemplo aquí está esta tumba nunca había visto una tumba así la burra le decían la burra la burra arriba olvidado por el fútbol salvadoreño era bueno si era bueno era de soyapango era de soyapango wow mire increíble no esta roberto arriba dice roberto arriba roberto arriba anda la alcaldía yo fui y me dijeron de que no podía porque yo tenía mis hijos se han venido a platicar los brothers aquí yo aquí por mis hijos que tengo este bolón porque ella puso el nombre de mi mamá y en la alcaldía como me dijeron usted viene para los intereses de esto usted por su acero mire aquí estamos viendo hola todo bien ahí madre encontró sí los suyos sí le dejó sus roces y todo aquí vamos ya casi nos vemos aquí vemos mucha gente que que bueno les trae música y les trae sus florecitas a la gente que extraña que ya no están con nosotros así que andamos buscando aquí hola y encontró la suya sí lo mío sí es verde que me le pintaron solo se parte el salmo ese verdecito ajá y ya tiene flores para ponerle no no tengo flores agarre una yo les la regalo vaya Dios se lo pague no traía porque como decían que no querían entrar sí póngale una ¿él qué es? suyo varón ¿pero qué? ¿es familiar suyo? es mi hijo ¿su hijo? sí ah va ahí le deja ahí para que vaya pues se cuida aquí andamos hay gente que espérate me voy a sentar aquí aquí a Berta ya le pusieron pero es difícil no soy yo en el caso mío solo tengo una persona que se ha muerto que es mi abuelita y no tengo mucho la costumbre de irla a ver porque a veces me gusta recordarla cuando nos cuidaba y todo eso eh siento que la gente que dejó un buen sabor en vida se recuerda y y cuando se viene a ver tal vez uno se pone melancólico pero a la vez alegre que nos dejaron un legado y eso es lo que uno tiene que buscar aquí tenemos unos compadres que están limpiando y poniendo en el cementerio de Soyapango nada más vean el trabajo muchachos se está echando el arte cariño que bueno a usted si yo soy el papá del 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 difunto ah ok que bonito le está quedando si a él lo buscamos porque es bien especial él para hacer las letras de las luces si se mira se mira siempre lo busca él siempre le digo yo que si yo no he venido y si él viene primero porque que me haga el trabajo y luego yo le pago ah buenísimo la tumba debe ser querido si es de mi hija de su hijo buenísimo pues aquí tiene para que la adorne mi amigo póngale el color que usted guste cualquiera aquí andamos celeste también agarra agarra sin miedo y para Ernesto para Ernesto Ricardo ahí estamos bendiciones para ustedes gracias a ustedes también por su tiempo ahí estamos muy gusto seguro gracias bueno vamos así va pues ahí vienen las chicas a pedir fotos ven ahí va pero allá voy a salir hay que atenderlas pues en vida a ver que cierran a las 12 hoy si que no le dije pues si usted está cagado bien vimos una bichada que nos llevan a ver a donde nos llevan a donde nos lleva usted vaya que bonito que está eso cada año venimos nosotros a entrar de mi hija tenía un año y medio cuando falleció pero siempre venimos cada año o a veces a los meses por ejemplo ella nació en mayo y siempre venimos en mayo y siempre a emplear ya sea los primeros o el dos si que bonita muchas gracias Maggie se llamaba Magali Magali Maybelline Magali que bonita le quedó le podemos regalar una para una rosa para que lo adorne mejor el color que prefiera muchas gracias ahorita las pongo si para Maggie la tijera vean como adornaron esta tumba gracias ahorita las ponemos por acá buenísimo bendiciones a Maggie ahí hasta el cielo bendiciones a usted gracias fuerza también un gusto vaya de donde son ustedes de aquí de aquí de Sollapango que bien cual era el nombre de la persona que falleció Oscar mi nombre tenía cuántos años tenía 25 hace cuánto en el 2005 en el 2005 fíjense que hay mucha gente que le da confeti yo quiero regalarle una la que usted quiera para Oscar ahí para Oscarito hay mucha gente que le gusta ponerle confeti verdad cuál cree que sea el significado de tirarle confeti pues quizás para que le quede bien ordenada la tumba o un festejo pero tiene un significado pues sí un festejo del día de su de este día pues ajá sí sí y y lo mucho puede significar lo mucho que lo queremos ajá y que está en nuestros corazones sí sí son dos no solo él ah solo él ajá esa otra ya la dejaron ustedes de aquí sí 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 bueno bendiciones ahí está para el mero Oscar mero Oscar el tocayo el tocayo ahí está bendiciones para ustedes bendiciones también para Oscar hasta el cielo ahí cuídense un gusto ahí está la gente con las tradiciones y todo hola arreglando así sí qué bueno le voy a regalar una ahí la que usted escoja para qué es Alicia y usted mi madre su madre qué bonito venir a recordarla sí claro que sí agarre una para para Alicia gracias hermano bendiciones oiga y fuerza ahí gracias hermano me vas a volar las patas sorry ojo usted lo que hace es limpiar vaya por ejemplo por 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 limpiar este cuánto cuánto cuesta dos dólares limpiarla para que veamos pues yo te lo voy a pagar vamos a limpiarse a Antonio Marcial sí porque vemos que como que si tienen rato de no visitarla verdad Marcial Antonio Aguilar Álvarez vamos a dejársela bien criminal miren como estaba antes y también esto genera trabajo en el caso de sorry o sorrio como le dicen aquí él se dedica a andar esto piñón de montaña estamos limpiando realmente nosotros no conocemos a esta persona pero si se miraba un poquito descuidada así es así es como le limpian la tumba para después adornarse y al menos recordar un poquito al ser querido esto se ve bastante abandonado entonces lo vamos a dejar pretty uva uva espérame me voy a quitar para que zorri haga su trabajo mira zorri en todo este tiempo que tenés de experiencia limpiando tumbas y todo eso te has encontrado con algo extraño ahí no todo bien aquí ah que bueno estamos limpiándole la tumba a mar mar como se llama la persona que le estamos limpiando marcial antonio aguilar alvarez si parecía que tenía rato de que nadie venía a visitarle y y listo vamos a proceder vamos a darle el toque final así es como queda se limpia se hace como un bulto aquí y este es el toque final se clavan o se ponen encima yo digo que cortarlas y las pones así para que se vean bonitas así no hombre cortarlas enseñarle zorri no hombre este zorri ay dios es que este es maleta como se hace zorri el zorri es el experto yo ya las iba a poner así nomás ahí está mire pues claro ve a la pucha pero el zorri anda listo para lo que sea está con esa se cortan las uñas también bueno enseñenle zorri cómo se hace cómo es ya ahí me disculpan bueno marcial antonio no sé qué te pasó mi viejo pero ahí te dejamos el arreglo no sabemos qué le pasó aquí al hermano pero es lo que podemos hacer por ti este día que no te han venido a ver y si te vienen a ver pues enhorabuena bendiciones vamos a buscar otra te parece pues sí tengo que decir que es la primera vez que que veo cómo se arregla algo así está está bonito ser parte de recordar a personas que ya no están bien estamos aquí con zorri hola esa tiene tiempo se le bebe cuatro años que no lo visitan solo limpieza démosle zorri ahí le traen los familiares las florecitas y nosotros vamos a entrar a esta aquí sorry Edgar Ulises García esta vale cuánto 4 vale zorri ¿por qué? después la metas las limpiadas y ahí las florecitas la mayoría las ponen a la orilla así a la orilla entrémosle pues al trabajo sin miedo sin miedo al éxito bueno yo no quiero gordita y la ¿ah? ¿de quién tú tú no no ya salieron ¿por qué? nunca vienen ah pues nosotros andamos poniendo flores así a tumbas que no no visita la gente y usted es que tiene que está ahí y no lo va a venir a implorar no hombre no es nada una grosería ah chija al que está viendo el video no hombre el mío está vivo todavía si andamos agarrando tumbas así que vemos que nadie las y les hemos venido ya pusieron todo ahí no lo conocemos pero pusieron ah de verdad ahí está sorry limpiando y ustedes vienen todos los años y el año pasado pudieron venir ¿no va? no no se pudo no por el miedo triste ¿va? pero hoy sí pero hoy sí eso es lo bueno quitamos el miedo y venimos a ver a nuestros seres eso bueno ahí está ya está ya está ya está ya hay frío ahí está ahí va a salir trepándose mire ahí estamos, seguimos en la limpieza señores mire como va quedando ya o sea que si ven que abandonan mucho las cruces las quitan, las están quitando hay que ponerse las vivas muchachos la gente si usted si usted tiene familia acá si usted tiene familia acá lo que puede hacer es venir a darse una visitadita porque si no le van a volar la cruz y cuando vengan a ver va a haber otro nombre ahí mire este Edgar Ulises García a ver desde unos cuatro años no lo venían a ver le vamos a dar una ventaja más por algo ha de ser así es la vida así nos tocó le digo y si agarra es fácil si no ya me está enterrando usted ¿cuántas necesitas? ¿cuántas necesitas? ya va a salir vaya que vaya saliendo ahí hay que cuidar a la gente cuando está con vida va la madre de mis hijos ya está ya tiene 10 años ahí anda con un hijo mío el otro en México está el otro año pasado vino todo ahí si y a trabajar así toca va a salir ni modo como le digo me está en vida soy el primero que va a arreglar la de ella ya después a ver cómo va a hacer el año pasado no viniste? no hombre si el año pasado casi nadie vino o lo mismo el COVID yo que estuve pero vos no te pegue eso ¿por qué? por el guaro por el guaro ya se mira diferente bien se nos están acabando se nos están acabando las rosas pero creo que la invitación está hecha para que la gente pues recuerde el valor que uno le tiene que dar a la gente que vivió con uno venir a recordar una vez al año que uno se venga creo que es importante a veces perdemos la noción del tiempo y olvidamos a la gente que disfrutó con nosotros así que estamos viendo Kiko sorry le está dando el toque final ya ahí está toque final mira que bonito ha quedado Edgar hasta el cielo ahí a mi viejo no sé quién es pero le dejamos bonita la tumba así que puta como quedó sorry sorry es un clásico es un clásico este sorry el mero mero de soyapango sorry el famoso sorry si la canción de Justin Bieber pero de soyapango sorry ahí está ahí está guache mira que amarre va a hacer ahí mira que amarre va a hacer ahí mira que amarre va a hacer ahí va a hacer un maldito va a hacer un maldito buenísimo ahí está sorry listo verdad algún mensaje que le quieras dar voz a la gente que que se acuerde de su familia uy ahí soya que topa algo no ahí como que algún bote Herbert ahí con algún mezcla mejor no haga el hueco por aquello déjelo hasta ahí vaya el mensaje de la maitra allá atrás ve que que le diría a la gente que que no viene a visitar a sus seres queridos apreciable pueblo salvadoreño soyapango vengan por favor y visiten a sus seres queridos no los abandonen en un día y en un tiempo les dieron alegría les dieron felicidad vengan a recordar este momento que es especial a ponerle una florcita en agradecimiento por todo lo que les hicieron y les han dado ahí está cabal ahí está ya ves viejo cabal sorry algún consejo ahí para la gente que aproveche el momento de vivir es ahora decirle ahora en calle para siempre que es sobado volado volado del cerebelo bien ahorita pues para terminar vamos a buscar unas tumbas que estén solitas les vamos a dar unas rosas y luego nos vamos porque ya pasamos aquí nos vamos a la verdura ajá ya pasamos algunas horas ya no ya duele la cabeza aparte que tenemos que seguir con un video de comidita así que seguimos esta semera que nadie la ha visitado aquí está esta aquí hay tres vamos a dejar aquí la rosa estamos con mi viejo ahora si vamos a adornar unas que nos encontramos como bien abandonadas por aquí de hecho que esta está incluso quebrada parece que tiene bastante tiempo que no vienen personas así que nada de cortar esto se va entero se lo merece si se lo merece claro que si mi amiga ahí o mi amigo no sé pero de hecho que ya ni nombre tiene solo dice la fecha cabal cabal solo la fecha y hay que hablar rápido por el copyright pero si pero ahí le dejamos un precio si es cierto si es un ambiente el soyacisti entonces aquí le vamos a dejar este presente aquí vamos a dejarle de hecho vean que aquí hay hay como varias mira y hay otra que está como que ya no hay espacio si cabal vamos a darle un recuerdo especial vamos a quitarle esta basura porque no se la merece si correcto y vamos a dejar esta que está por aquí un recuerdo también y vamos a ver y a Juan Carlos Juan Carlos y Brián porque no lo han venido a ver a mi viejo a Juan Carlos Moya Sibirian Sibirian ah el recuerdo viva por siempre para Juan Carlos y nos quedan dos más vamos dale le voy a dar chance que le diga unas palabras al cerote de Calleja puta Calleja aquí te estábamos esperando para que vinieras a caminar y que vinieras a comer aquí con nosotros no seas tan huevón ahí está le pesa el culo le pesa el culo le pesa el culo dice cabal como le hacía en Islandia usted puta no gordo caminar le hacía y se quedaba de licuopueta y se llevó unas moscas de aquí para España y después para Islandia ahí las llevaba en el pelo un licuopueta chusco un licuopueta chusco 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 Gracias por ver el video